Mira, un padre buscando la merienda de sus hijas. Y tiene que ser lo mejor. Porque son sus hijas. Son todo marcas originales, Aldi. Porque tiene que ser bueno y barato. Porque comen como limas. Lo bueno gusta. Barato gusta más. Ahorra con los filetes de salmón. A solo 4,99 el pack de dos. Un 21% menos. Así de fácil. Así de Aldi.